¿Dejaste embarrado esto? No Eso lo dejaste embarrado Pero te vuelve guapísimo como yo A otro que le fue mal fue a Troy Baker Luego de recibir críticas por apoyar un proyecto NFT El actor finalmente se echó para atrás Agradeció los comentarios de la comunidad O sea, las amenazas de muerte Se disfocó y dijo que eran más enojados Hablando de más enojados Toca hablar de los de Halo En la semana se liberó un nuevo y emocionante trailer De la serie de Halo Se vieron explosiones felicas y además trichetos Pero la polémica y las críticas se disiparon Cuando salió Cortana Que no es azul ni parece un holograma Arriba la gente de fetiches raros Ahora tenemos otros datos Resulta que las autoridades mexicanas Quieren hacer que el videojuegos violentos a menores Sea un delito No sabemos que planean hacer Pero mucha suerte controlando la venta de juegos digitales Hablando de juegos digitales El remake de Bloodborne ya está disponible y dice gratis El proyecto emula la estética del primer Playstation Y es todo un éxito En 24 horas fue descargado 100 mil veces Afortunadamente Sony no se no Si Bloodborne fuera de Nintendo Miyamoto ya habría enjaulado a uno que otro Hablando de Nintendo Los pobrecitos están nadando en billetes Pokémon Legend Arceus acaba de debutar Y lleva vendiendo más de 6.5 millones de unidades O sea, más de la mitad que todos los first parties de Sony juntos Todos somos maestros de hacer que 5 pesos Se conviertan en 500 Por eso Nintendo no necesita comprar estudios Otras razones que de acuerdo con el presidente de Nintendo Shuntaro Style Prefieren invertir en los estudios que ya los tienen Además de que incorporar personas que no poseen el ADN de Nintendo No sería una ventaja para la empresa Es decir, esténse quietos y compren Kirby Junto con estas declaraciones También resaltó que Nintendo mostró interés por el metaverso y los NFT Una gran línea seguro que ve potencial en el terreno Pero que aún no tiene nada planeado O sea, sí, dijeron que los impresionistas querían escuchar Para que ya se estuvieran en paz Y quien hizo bueno el ARN con los NFT fue Atari Hace poco lanzaron unos NFT en forma de loot boxes y sorpresas ¿Qué les pasa? Se vendieron en tan solo unos minutos Atari celebró su éxito Mientras nosotros miramos nuestras carteras vacías Si eres fan de Warcraft Hay buenas noticias Activision Blizzard habló sobre su oferta para juegos móviles Que incluye Crash Bandicoot, Call of Duty, Diablo Y probablemente este año ahora también a Warcraft Hagamos la quiniela Cuántas picafresas apostamos Que es un cachapón Tenemos que PlayStation 5 ya vendió más de 17 millones de consolas a nivel mundial Pero considerando que tiene poco más de un año en el mercado Xbox por su parte ahí la lleva Registrando sus mejores cifras de ingresos en 20 años Además sus servicios aumentaron 10% Un aplauso a nuestras empresas azules y verdes favoritas Pero noticias verdes El tío Phil declaró que le debemos nuestra felicidad En un reporte dijo que muchos dentro de Microsoft se oponían a Game Pass Pero que él no aceptaba un no como respuesta Muchas gracias a nuestros tíos Tío por uno de los mejores servicios de la DQ Nintendo anda imparable El Switch ya vendió 103 millones de unidades vendidas Superando algún día el primer PlayStation En este Boss Rush el Switch aún tiene por delante PlayStation 4 con 116 millones Al Game Boy con 118 millones Al Nintendo 10 con 154 millones Y finalmente al mayor coloso de todos PlayStation 2 con 157 millones de unidades Hasta que jefe crees que llegue el Switch Los bombazos de la semana El primero Rockstar Games confirmó oficialmente un nuevo Grand Theft Auto Pero no dijeron mucho Solo que va a salir algún día Y que les va a quedar más bonito que el 5 Sospechamos que el director del juego todavía no nace Así que prepárate para el... El siguiente Insónico ProBotchi por 3.6 mil millones de dólares Es decir, ahora serán el equipo azul Pero mantendrán su independencia creativa Al respecto, Insiders aseguran que Microsoft intentó adquirir Bonchi antes Pero el estudio no se debe Por su parte, Phil Spencer felicitó a PlayStation No sabemos que se traen entre manos Pero la compra sirvió su mayor propósito Y no de las redes depende sobre Halo, Destiny Y fanboys ganándote como eran mutanes Trisas Lamentables falleció Otra gran voz de nublaje de Kami En esta ocasión se trata de Mónica Villase Mejor conocida como la voz latina de Android Número 18 en Dragon Ball Super Tomoyo de Sakura Card Captor Y Hao Asakura de Shaman King Agradecemos su trayectoria y sus apostaciones También le agradecemos por decirnos que somos inminutos Y le deseamos paz en su... ¡Listo! Ahora es experto en las nuevas lootboxes En las ventas de Nintendo Y en las peleadoras cutares También se murió la voz de Tao Pai Pai ¿El Tao? ¿A por favor? Sí Debe no se cree el Teo El Teo Pai Pai El Teo Pai Pai ¿De que van a ganar de... ¿De moledor? Yo voy de Tecnicio Yo voy de Cone No voy de la tarjeta a ver No voy de la tarjeta a ver ¿Quién construyó ese lugar? ¿Quién construyó ese lugar? Sería veces que el portal de la tarjeta Ah, ¿que pongo tarjeta? 1, Mark Troleo, hermano El Señor del Fuego Yo le dije a tu mano Y ahí inmediatamente me puse los lentes Y dije Troleo, hermano Troleo, hermano ¿No hay un veda más corto? Ah, sí, mira Troleo, hermano Ponlo ahí en el juego Quiero ver esta estupidez Pero hasta se ponen los lentes así de... ¿Cómo se llama? Ahí están Los lentes Iba a ser todo el desma Acá nada No me veas que crasho esta No sé Estaba tardando en cargar conmigo Y luego ya no ¿Te sacó? ¿Te sacó? No sé ¿A ustedes no me ven ahí jugando? Pues a mí me sigue cargando A mí me sigue cargando Ah, conmigo sí crasho Tu combo El beta se apoderó de tu Troleo, hermano Yo creo que... Le ha de pasar como... Ah, Master Sword Correction Que no es... Compatible con el... No, como ya, el... Al tap Jej No, ahí, ahí, ahí Hice el tap ahorita varias veces No, yo creo que ya había hecho Pero yo creo que... Ya están en... ¿Debordas? A mí no me da A mí no me da ¿Por qué el Endeavor se parece a la sabana del Reach? ¿Quién? ¿Por qué el Endeavor se parece a la sabana del Reach? Ah, pues... De que... Ahí lo le copia Ahí ya les invitan Ahí ya me está cargando Ya me estoy viniendo Roleo, hermano Se escucha como que están disparando Oh ¿Estás cargando algo? ¿Has perdido la conexión con el Endeavor? ¡Hora! Uy, aquí te veo Ay, yo ya estaba ahí ¿No sé qué ves? Pues aquí está Se están lloviendo balas Ay, ya ¿Te ves? Si lo mataste, men ¿No? Si lo mataste, baboso Ya, ya Estaban ahí Enfrente de ustedes Si, te damos dispara y dispare Si, pues Me salió Oleo, hermano Me botes Y me regreso Ya está, ya La Endeavor parece Un rifle de asalto Parecen las pagatas Se rompe el sonido Si Disparo con pausa Se va a romper el fuego Y sigues moviéndole Porque este Quiero como 15 Si disparas con pausa ¿Cómo? Si, así hago esto Y ya cuando se rompe el sonido Se va a hacerlo No me has perdido la conexión Otra vez Déjame uno Así No sé si Oye Ya luego Tú pones a descargar Tus teres de porta Oye Tengo que aprovechar La Me subió Me subió A ver, a ver Ahí, ahí, ahí A ver si te escucho Ya, ya, dale Ya, no Ya, dale Que saco No, si, le vuelvo a buscar Sí, como no No, 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 no No, 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 no No, no No, no Ah, pues sí Ya, ya Que nos apareció Para que se armaba Sí, sí No 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 para hacer rumbo hacia allí y descubrirlo esta fue como de... ahí va cargando ya esta ya es como tipo alien y a la siguiente ya va a ser de seguro como aliens como la... vamos a llegar de seguro a la nido y cuando sale enrique morti wey ahora, 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 la gaso, la gaso es el... el... la jalada del engine es que tiene ese problema bueno pues está raro de hecho con la versión de Steam no era lo que hiciera de hecho con la versión de Steam no era lo que hiciera activo no ayuda a que quempas pero básicamente todos los juegos de Unreal Engine 4 que vacía bastante el Pole of North a caray ahora, estaba corriendo para allá mira me hicieron mi chándwich ahí ¿te bajaron? ¿te bajaron? no, aquí estoy nomás que estaba corriendo le... aquí no había visto que se mueve el cuerpo sin la cabeza y no podía moverme porque tenía de cada lado a un alien ya no lo hicimos, ya no lo hicimos ya no lo hicimos la verdad sí ah el peligro aquí no hay? No perdamos aquí había una jaulita y algo se salió de aquí Se escucha un... Es el radar, ¿no? Sí, es el radar, pero es un mono Ah, aquí está arriba Está esperando para que salte alguien Miren... Está trabado ahí No hay nada No hay nada No hay nada Ahí sí llegué Trolleo, hermano Mami, ya me bajó la mitad de la salud Oh, ok, la otra vez Ya se volvió 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 Es genial, es genial, es que eres Praia en Praia con este Mira, me ha cajado, me ha cajado Armadura híbrida, predestinos ingenieros, colores de arma, pintura verde, ¿y mi mayonesa? ¿Cuándo? Jajaja, ¿qué es? De piedra, pero de piedra De piedra, pero de piedra De piedra, pero de piedra De piedra, de piedra, de piedra A mí me sale piedra, de piedra De piedra, ya Patching up Oh, boy Está arriba Te ponemos una puerta Wow Wow Morzinos, incoming Sentry deployed Ha 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 Vengan a por los tubos arriba Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue A ver... Ahí... según había cositas pero no había Intel. No sigue 25 años No sigue 25 años Ah ya.. hasta ahorita Hasta ahorita de lo de él Ahora 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 No pues chido Intel Intel, por aquí Trase Ruinas LV 895 Ups Up top, what is... you have any visual? There is an instrumentality across the room Secure the area first Sentry deployed ¡Suscríbete al canal! Vamos a activar esa pendejada, entonces, a ver... Pues ¿para dónde van a llegar? ¡La granja cambia! ¡Suscríbete al canal! Pero vamos a tener que activar la consola de abajo ¿Quieres? Dicen cuando ya ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¿Estamos haciendo dos Sentries? No sé, no sé, no sé La perfecta es la bomba aquí Bueno yo ya estoy Están llegando por los lados No sé ¿Qué tal? Están llegando Están llegando ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Fuerga viene! ¡No me hecha caza! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto lo ha cargido? 66, ¿le quedó? ¡Dinosaur! ¡Disfalda se ayude! ¡Disfalda se ayude! Se ve que hay una especial allá Yo Honnaker ¿Hay algo que nos puede decir sobre quien construyó este lugar? Sí, esos controles que te usas parecen de parte biológicos Y me wonder cuánto... Hehehehe 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 Mucho risa va vosos Ahí Hehehehe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira el tamaño de este lugar ¿Qué pasó? Pues llegaron por atrás, pero justo donde salieron los monos por la puerta se fricció el... como el loading, ¿qué hace? Mira, aquí está otra vez, ahí va Se quedan ahí atrás Se quedan por atrás, por la derecha también Se quedan aquí y a la vela ¡Dron! ¡Watch the approach! ¿Dron? ¿Donde? Vamos a ir para donde vienen esos mismos ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Ay! Se metió... Se quedó ahí en la cola que está en la cola ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! Por donde mismo ¡Muyo con ello! Tengo que llevarla ¡Ya! ¡Ahí estáis en la cola! ¡Ahí estáis en la cola! ¡Ahí estáis en la cola! ¡No se vea! A ver Ah no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo enteras aquí Estaba buscando 2 segundos Nope Scanner activaron La chingaderita es el chiquillo Es el de Scanner a no se que pendeja Ok, no era No, 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 no Pues ya voy a activar esa madre Vas, vas, dale, dale Farthest left, center right, center top No, 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 no No, 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 no Lines out No, 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 no No, 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 no ¿Fue mi imaginación? No es fácil Es el fuerte A mí me pegó y se movió la cámara ¿Qué tan por mi tembos que le damos? Sí No, 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 no No, 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 no ¿Ya? Ya Aguera Aguera Sintel Hey, grab the Sintel The map seems to label the section ahead, Basket of the Heavenly Traveler Jajaja Por la izquierda ¡Suscríbete! ¡Ain wii! ¡Ain wii! ¡La WARN! Te expone El resto de los garrandos No, caray los dos Chau, chau los cajitas Jajaja ¡Todo como salió! A ver si se lo hicieron en estos niveles Cromo solo No nomas que se deje Se ve como un punto de defensa Cuidado, es una supuesta antropomorfica Hehehehehe 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 Hehehe 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 Jajaja 20 Hehehe Hehehe Sí, es el Mortal Kombat ¿Por qué lado viene? Ya, por todos lados Por todos lados ¡Vamos! 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 ¡Line's out! ¿Ya? ¿Ya la activa? ¿Ya la activa? ¡Alta banda! ¡Sentury deployed! ¿Ya sacaste hasta tu drone? ¿Dónde está el tonal? Se quedó ahí balanceando ¡Vieron a la botella! ¡Vamos! 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 ¡A la primera! Vienen un especial ¡Atrás! ¡Vienen dos especiales! ¡Ah! ¡Ahí viene el drone! ¡Ahí está! Es que había un agujerito ahí. ¿Tú no sabías morirlo? No. Ahí viene otro especial. Ah, es un espíritu. Ah, es un espíritu. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Venidición! ¡Ven a inspirar acá! Yo pensé que ya se llamaron dosis Esa es pinta Esa es pinta Esa es pinta Ah, si, un crew y cacto ¿Cuántos de estos tenemos que matar, hombre? Sí, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Ah, sí, un crew y cacto Bueno, quién sabe si es el último aquí Sí ¿Te escucha? Dale ¡Clipp! Yo soy un hombre Es un barco Es la fuente de las distorsiones gravitacionales Cintia es Asset Zero That's where we're headed, Fireteam Vamos a meternos, vamos a meternos Viene lo bueno, viene lo bueno Nada más porque te gustan los huevos, ¿verdad? No, no, no hay incident Pues ahí le dimos la vuelta desde que llegamos, ¿no? Si No, 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 creo que salgan de aquí Deben estar adentro de la nave Deben ser como que en el nido ¡Suscríbete al canal! Fusil de tirador Ah Es como un escalón Un avión alien, esa es la fuente de las distorsiones de gravidad No sabemos todavía lo que Cynthia está tratando de hacer con ella ¿Quién sabe qué está en esa cosa o lo que puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Proleo hermano! Falta el yo Es que está tronco Es que está tronquillo Déjalo No está medio tronco, está tronco y medio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck your band! ¡Fuck your band! ¡Activated for what? ¡Yes! ¡Nothin good! ¡Fireteam, get aboard and stop it! ¡Nothin good! ¡Orgad! ¡Oye! ¿Está robando granaditos? ¡Nothin good! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis esto? Como que no? Vamos a poner Abrela, abrela Ahora, ahora, son huevos esos que? No, 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 no! Yo no, 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 no! Caranillas! Me llevo una pared, tío mi pueblo les dice chinequiles y se pueden comer panzal y limón en tu pueblo se come todo panzal y limón fireteam, those aren't people doc, I really hope that wasn't nobody you knew gente ingeniera, the company never told us about this place ingeniería en comedia estos son buenos, son aliades no, son como los flores, se saltan y se mueren efectos ahí viene, son b y agar hehehe Ha 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 ¡I'm not bad! ¡I'm not bad! ¡I'm not bad! ¡Fui cargando! ¡Like a banta! No se ve nada Aquí hay una puerta, güey Ahí salen... Ahí vienen mundos Pero por eso que no, no hay Nada ... ¡Hola! ¡Atención! Assets group Ah, jajaja, matan a los muertes. Quieren hacer un experimento con toda la tierra. Como el David que se agarra. Todos los científicos, ¿no? Están pinches locos. Quieren hacer experimentos con los humanos. Quieren hacer que sean... Hay que avanzar. Autodestrucción activada en dos segundos. Niños. No son los de... ¿Y haylos? No se parecen. Pero los inusanos. 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 ¿No venía un recuadro negro aquí flotando? Atrás. Por donde llegamos. ¿Flotando negro? Sí, un recuadro negro. ¿No? ¿Aquí? No. Para agrupar a tu... No, no. Solo un pinche recuadro negro con un más. No, no. No. Pero está fijo ahí en la puerta. No. A ver, no sale. Lo mande para que lo vean. Ah, pues digo lo de... Espera a tus compañeros. Sí, pero se quedó ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí está. Ok. A ver, ¿verdad? Espera, espera. Por acá. ¡Ahí! ¡Es la posibilidad que se acabó! ¡Ahí! 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 Ya de plano metiendo lores de... ...prometeos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya de plano metiendo lores de Prometeos. Ajá. ¿Y el bomb cuando sale? ¿El intel que estaba ahí en la sillita? ¿De la arcade? Sí. ¿Se le agarraron el casco? Sí. ¿Se le agarraron el casco? Sí. ¿Se le agarraron el casco? Sí. Sí. Se llama... ...Ninque Miero. ¡Ahí! 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 Tienes de pinche suerte que... ...ese acabaron y... ...mato a tus rockets. ¡Ahí no encontramos ningún carer! Aquí no encontramos más. Aquí no encontramos más caras, la verdad. Tenemos 8 kits aquí. Tienes 8 kits aquí. Tienes 8 kits aquí. Siente ridos aquí. ...no. Se les deja salir. ¿Dónde se prende este jueguito? El de las monedas. Intel. 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 De ahí salieron pero me reventó el mero mero del que salió, ni mi chance de verlo me Se supone que hay que ser aquí, regrupa a tu equipo para controlar vamos a usar pero no se están atrapando por aquí Te voy, te voy Te voy Son parecen los, como llaman los Headcrab, ¿no? Jijiji Parecen No Me asesin No Cread 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 Hey Ahora están llegando a ver por la derecha Ragnite Voy a instalar rápido ¿Es invisible? Ya no vi si se escapó o... No, se separeó Eso fue la vida nativa Un gran gato con habilidades chameleón No separeó 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 Hijo de puta No separeó No separeó No separeó ¿Eh? Ahí está Que por si creemos que... Los troleanos Los troleanos Estos los ingenieros se los llevan Estos los muertos Estos los muertos que es que... Estos los trolean Estos los protean Estos los protean Voy a desmodar la munición de los que salimos Estos trolean Eeeh 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 Gigan más truquitos Truquitos Eeeh Might we get a closer view of the hologram? Get over here Aaaaah Nooo Ay quebron Pues salieron justo donde iba Y ahí Iba a ver si no había intel o algo Y ahí salieron Que pasillos de espadón Hay munición ahí arriba o no? No Ya me voy a caer sin munición Ah que por Hay turn Siempre tienes la pistolita Estoy No lo harás de detrás Donde vinieron se llevó Nooo Tron Ya las dos principales me dicen municiones coso No Y no había por acá tampoco nada verdad? No hay Jajajaja Jajajaja Mucha suerte que tengo de que... Voy para allá y sale Jajaja 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 Weyland crew Colet Jajaja 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 Eliminar 300 factores. Eliminar 300 factores. Eliminar 300 factores. Eliminar 300 factores. No, no hay, no vi No, tú traes un botín Ah, sí Acá hay unas piernas Ahí se activa No, se activa ahí abajo con un mono que está... Ha tirado Yo no es tuja Hay otra pierna Crinique ese Las patas, ya Ya vas a chetar el maíz Tienes un regalo Tienes un regalo Parece que no hay nada Tienes un regalo 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 El dron no tiene timer, lo hubieras activado ya que hubiéramos activado esa madre Ahí va eh Mundo encryption Got more pathogen, clear them out Está reventando a mí Y le parezco por el C Queda la caja ¿Qué? El dron no tiene la caja ¿Qué? ¿Qué? Ahí usaron las patas ¿Quieres el turno del Sarko? Ay, se echaron mi perretita ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale ya? Huey, ¿cuántos personas hay aquí? I have reconstructed Cynthia's cipher access the upper door over where you entered I have a red line that I have left I have a red line that I have left Ahí quedan por el 3-10 3-10 Vienen por atrás, no? Nice Ah, es aquí donde se estuvo el batón, es aquí donde se está En este, en la flauta, pues sí Es para que le activa, no? Que te gusta agarrar la flauta? Mmm ¿Qué? ¿Qué? Los files de los sintéticos llamen a esta habitación Vitalidad Oven Para crecer Lo que significa Idiomáticamente Capacitores de energía Mira, ahí hay munición ¿Qué? 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Hay munición jajajajajaj parece que ya es todo va a ser de la montaña hay he encontrado un aid kit tiene toda la pinta de que si el me está bien a la activen bueno, si ya bueno te falta ya el botiquín pero te falta nada mas agarrarlo no tenemos el botiquín nosotros bueno te lo voy a agarrar te deja ¿Y tú? ¿Y tú también? No, pero tengo ya Bueno, ya lo dejamos No, ya lo agarramos Ya lo voy a activar 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 El Vector, el Vector, el Vector El Vector, el Vector El Vector, el Vector ¿Destuvimos con el lado? Por enfrente no tiene ¡Ah! Estos son varios ¿Fue el otro lado? Sí, de la derecha ¡Eh! Ah no, el otro lado, ¿sabes? ¡Existen Stoker! ¡Aguanta Stoker! ¡Ya, subió! ¡Uy! Falta aquí el lado, ¿no? Y de este lado de aquí ¿Espérate? ¿Ya? ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, está el fondo Pará, pará, ¿qué? Ya activé la chingaderita esa Ahí, dos más, a ambos lados ¡Ahhh, una perretita! ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ayo, 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 ayo. ¡Fuera! 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 ¿Y ahora que hay que escapar? ¡Hey, acá vamos! ¡Fuera de atrás! Gracias, por no lo lanzar. Hay mucho que podemos aprender aquí. Lo cobraron completo. No, es peso. Terminamos. Ya nos falta uno, ¿no? Nos falta que le devolver a la base. Quiero cobrar mi recompensa. El mequito es ahí. Yo? Eh eh. Jajaja. And they were... Jajaja. Jajaja. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Un DMR, T-Like B4 ¿Aca es un DMR, DMR? Se mató T-Like B4 Ah ya, fue el que dieron ahorita Ah, chécate, 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 chécate Vierna Estimación del seguro de los bolinos No, pero en los ojos No, pero en los ojos Y que haciéndolo Esto también, esto también está ahí Sí, lo otro está ahí ¿Qué tú sabes? Los ojos ahí Jajajaja Cámara pues Nada más por eso ya me voy Jajajaja Este no lo voy a andar Voy mañana la que falta Hoy no perdió el tiempo Uh-huh ¿Vale? ¿Vale? Wow, ok Oh, pathogen ¿Vale? ¿Vale? Si es ilegal, no puedo tener problema Pero si es ilegal, necesito que Fíjate la requisición form 1348 O 1348 A la urna A la Artur Y a la tr Ranguera de barril Ranguera de barril ¿Vale? 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 La urna de AK No sé qué es eso El AK esta La secundaria de Corto Alcance Arma de combate avanzada Será? No, no creo Tiene de imagencitas Como que la SMG La escopeta Y la Ah, ya De corto alcance Ah TQB, ¿no? Está chido el este ¿El qué? Highlight MR ¿Qué dije? Te pueden comprar No, no, no Qué chido ULLEU ¡Ruleu hermano! ¿ULLEU Es algo Nueva Ya Ahora sí, comédico. Cacho, cargador, barril, aquí está, hay dos, estirado, híbrido, cadencia de tiro y estabilidad, estabilidad y manejo. Cacho, cargador, barril, há tres. ¡Suscríbete! Ha ha, for anything not on the racks, I can pull out of Cargo 4. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Heard the new track by left up well? Ok, well, let's see what fell off the back of the power loader. el bastión el bastión es el que añadieron no 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 es el que ya estaba, es el falangue, no creo, si ya estaba y cual fue el que añadieron entonces? ah ya, si lo añadieron pero la ponemos primero el falangue que es el bastión, es como el de defensivo no no? si, que creo que tenia un esguido si, si que se lo añadieron pero en la primera muy descrito noice 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 aprovecho de que no tengo ninguna habilidad recargada jajaja 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 Tronco.